Hola Sibenauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET Core que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Sibenauta, entonces llegamos al video número 8, aquí nos faltó colocarle DiviContext a esto Y ahora el Unconfiguring se corrigió, el Unconfiguring Perfecto, entonces que vamos a hacer a continuación Sibenauta B A continuación viene otra variable Que va a ser var configuration, vamos a llamarla así, configuration Ve que todos estos son patrones estándar, si Aquí me voy a llamar a builder, la variable de arriba, .build ¿Qué pasa Sibenauta? Que a muchos colegas no les gusta trabajar con las plantillas Entonces bueno, vamos a hacerlo manualmente A continuación viene B OptionsBuilder.useMySQL Aquí lo tengo Paréntesis, paréntesis, punto y coma Ahora ve, aquí dentro de el paréntesis, paréntesis Voy a crear, voy a utilizar mi variable Configuration que tengo arriba Disculpa Configuration Esta misma variable que tengo aquí Y voy a hacer lo siguiente Ve, comilla a comilla Y paso una cadena de conexión Perfecto Esta cadena de conexión va a comenzar con un connected O con un connection ConnectionString Si, connectionString Y su valor va a ser DefaultConnection DefaultConnection Perfecto Por los momentos esto lo vamos a dejar así ¿Ok? Y ahora nos vamos a venir aquí A NetCoreBasico Al comienzo de la aplicación Y le vamos a añadir un nuevo archivo Un nuevo item NewItem Aquí nos vamos a tener que ir a web Y aquí en web Tenemos Ve, Cibernauta WebConfigurationFile Este no es Sería el AppSettingsFile Mira ve AppSettings.json Exactamente es este Y nota Que él tiene aquí Server LocalDB O sea, él viene ya configurado Para lo que sería La base de datos mínima De SQL Server Entonces bueno Aquí donde dice Server Yo voy a borrar todo esto que está acá Y le voy a colocar lo siguiente Server Localhost Punto y coma Database Aquí le digo El nombre de mi base de datos Pero en MySQL Que sería CoreBasico CoreBasico Punto y coma Vendría entonces El UID Que sería el usuario Aquí sería el usuario Root Y por último Vendría el password Que en este caso No lo tenemos Viene así en blanco Entonces esto aquí Termina Con un Disculpa aquí Con un Punto y coma Aquí Con un punto y coma Ok Entonces este es nuestro archivo JSON Que Se va A Comenzar A Referenciar Desde aquí Desde el AppSettings Ok Entonces A partir Del video Número 9 De esta serie Vamos a revisar Porque tengo aquí Que Trasladarme Un momento A la parte Básica O a la parte Del esquema Modelo Para ver Si todas Estas configuraciones Están Correctas Ve que las estamos Haciendo manualmente Como por lo general Le gustan a las personas A los colegas Pero Yo particularmente Me gusta hacerlo En base a las plantillas En este caso Lo estoy haciendo manual Por solicitud De la mayoría De los colegas Nos veremos entonces En el video Número 9 Para continuar Con la configuración De nuestro Data Context Y finalizarlo Un abrazo Y hasta entonces Número 9 Gracias por ver el video.